¡Ey! Vienes a ver el truco final, ¿no? Bueno, pues decirte que esto es simplemente un fragmento de un vídeo completo que grabamos en su día y que es una entrevista al artista que vas a ver ahora mismo. ¿Que quieres verla? Pues te dejo el enlace por aquí en las pestañitas o en la descripción del vídeo. ¡Disfruta, amigo! A ver, yo os digo, yo os digo, yo os digo una cosa y... Claro, cuando me propusiste esto, de forma frontal era difícil decirlo porque... Pues esta, tí, nos conocemos, hay buen rollo. Y me daba cosa, ¿no? Pero a mí el concepto de hacer magia para engañar no me... No me santiña de rique. Si te parece, hacemos un juego. Me ingresáis los 20 pavos en la cuenta y ya estamos en paz, ¿vale? Entonces yo, bueno, yo voy a tirar para adelante. Y todos colegas. Y todos colegas, o sea, de verdad. Es que yo no creo en el concepto de te engaño, no te engaño, no. A mí me pagáis, me pagáis. Yo considero que está todo bien. De cualquier forma, sí que me gustaría, creo que... Oh, esto es maravilloso. Sí que me gustaría haceros una pregunta a los dos. Y además, Tati, si esto lo has visto en Sevilla, pues te va a encantar. Vamos, si no te encanta, pues yo creo que lo vas a recordar. ¿Sabéis qué es lo primero que hay que hacer cuando se abre una baraja de póker? Sacar los comodines. La verdad que con esta pista... Uf, tío. Sacar los comodines, efectivamente. De hecho, los comodines se suelen sacar, se suelen quitar, se suelen dejar ahí a un lado. Porque si te toca una baraja, si te tocan cuatro comodines, pues jugando al póker vamos mal, ¿no? Y de hecho, hay cuatro cartas, que son cuatro cartas especiales. Las más altas de la baraja, que como sabéis, son los cuatro aces. Hasta aquí, esto no es lo más efectivo del mundo, y no pretendo que siquiera sorprenderos con este. Pero sí que te voy a pedir, Tati, que me digas uno de los altos. El aco diamante. El de rombo. Sí. El de la pasta. Correcto. Está bien, está en realidad, ¿eh? El aco de rombo, fíjate. Voy a dejar el aco de rombo aquí, muy cerquita, y lo otro en otro nivel. Sobre el aco de rombo, voy a dejar una, voy a dejar dos, y voy a dejar tres. Hasta aquí la parte aburrida de la entrevista, ¿eh? Ahora viene la magia. ¿Cómo crear un momento mágico con tres aces perdidos en tres puntos? De la baraja. ¿Has visto que está muy bien? Hermano, no me jodas. Es verdad, ¿eh? O sea, sepa. Aquí se han caído, ahí. Fíjate, porque aquí ya no quedan, las pongo así que se ve bien. Aquí ya no quedan, no quedan, no quedan, no quedan, no quedan ni rastro de aces. Y rastro de aces, ¿sabéis por qué? Porque aquí, junto a la de rombo, ha venido lo mágico y sorprendente. Mágico porque los aces han viajado. Sorprendente porque aquí lo único que queda... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo dices? ¿Nos haces apurratito? No, no, pero... Qué brutal, tío. Chaval, chaval, tío. No, tío, vaya burra... Qué grande, tío, qué grande. Dios, escúchame. A ver, yo tengo que decir, Luis, que... Este momento ya lo había vivido y me sigue flipando este efecto tuyo, chaval. Es que... Es que ese cambio, tío, me mata, tío. Me mata. Es tan emoción, hombre, tío. Buenísimo, tío. De hecho, tengo que decirte, Luis, que un chaval me dijo por Instagram oye, pídele que haga el juego de los ases que te va a partir. ¿En serio? Es que es buenísimo. Sí, 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 de verdad, de verdad. Buenísimo, tío. Me flipa, tío, me flipo muchísimo. Entonces, te comento, Luis. Escucha, 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 escucha. Dime, dime, dime de él. Yo no me voy a ir, o sea, no voy a intentar adivinarlo. O sea, no, ya está, bro, no. Hermano, no, o sea, Javi se declaró fan de este hombre. O sea, ya está. O sea, Javi quiere ser el hijo de este hombre, ya. O sea, que no me escucha a mi padre, eh. Que no me escucha a mi padre, que también se llama Luis. Nada, tío. Pero, ¿por qué no me está viendo la cara? Se me ha quedado una cara de gilipollas. No, no te veo, no te veo. No, tío, la verdad es que te llevas el premio, sinceramente, porque yo ya sé cómo es el efecto porque está en una conferencia tuya, pero me pongo en el papel de cuando lo vi por primera vez y es que me rompe, tío. Es un efecto, yo no sé si lo hacías así, pero pensado para magos, porque pienso que hay, para los que nos estáis viendo, hay un efecto muy clásico en la magia que es asamblea de ases, donde todos los ases se reúnen en un punto y entonces al ver el efecto, todos nos pensamos que van a viajar a donde estaba el de diamantes y en ese momento es cuando a los magos nos rompe completamente, aparecen los dos comodines y, tío, enhorabuena, a mí me ha flipado y te llevas el premio, amigo, tío. Te llevas el premio, tío. Cuando vayamos a verte, tío, guárdate los 20 pavos para que nos invites a una cerveza porque... ¡Suscríbete al canal!